dos lindas rosas muy perfumadas se disputaban su losanía y los pastores que las cuidaban enamorados de ellas vivían el uno dice que sus pesares rocina sólo quitar podría y el otro siente agravar sus males si no sea piada de el virginia se columpian entre flores perfumadas tiernecitas mariposas trinitarias y exhalando sus perfumes embriagadores caen por siempre ya rendidos los pastores rendidos ya de amor piedad rendidos ya de amor piedad two lovely roses pleasantly scented dwelt en en la edad so fresh and pretty y los buenos jardines que a ellos tenden no faltan en la vida completamente uno de ellos dice que sus muchos sueños all fade away cuando Rosalind es presente el otro feels like a wounded sparrow if his virginia's not acquiescent on their hammock they keep swinging among flowers those extremely loving butterflies in springtime while exhaling heady perfumes of temptation so the gardeners can't avoid capitulation they're on their knees have mercy please they're on their knees have mercy please she's she's she's